hay tanta rareza y tantas cosas que pueden salir mal para una persona en el desierto que no es de extrañar que lugares como este sean considerados algunos de los más peligrosos del mundo no hay protección contra los elementos no hay agua y todo lo que te rodea en la tierra quiere hacerte daño o incluso matarte esta es una cuenta regresiva hasta mi experiencia más espeluznante y rara en el desierto abróchate el cinturón para empezar algo ligero una vez en un camino de tierra remoto en joshua tree y una serpiente de cascabel en descomposición en el camino así que me detuve para inspeccionar la media entre 90 centímetros y un metro 20 de largo y probablemente había estado muerta una semana o así estaba prácticamente intacta la serpiente había sido atropellada y la encontré con el cuello doblado bruscamente mordiéndose el cuerpo la única razón por la que cuento esta historia es para poner el desierto en perspectiva para aquellos que realmente no lo han experimentado esta serpiente de cascabel prefirió romperse el cuello y suicidarse con una mordida fatal antes que sufrir bajo el sol es absolutamente brutal de ver más tarde estaba en wood valley unos meses después de que desaparecieran los alemanes de death valley explorando algunos de los lugares a los que fueron para aquellos que no lo saben los alemanes de death valley eran una familia de alemania un esposo una esposa y dos hijos estaban de vacaciones en california cuando decidieron hacer una gira por death valley sin entender verdaderamente los peligros de ese lugar después de que el padre se perdiera su camioneta se atascó y la familia se vio obligada a caminar todo esto ocurrió en 1996 y no fueron encontrados hasta 2009 pero para entonces no eran más que huesos blanqueados por el sol nuevamente estas personas simplemente no estaban preparadas para la realidad que es el desierto historias como estas deben ser contadas deben ser escuchadas y en última instancia entendidas para evitar que vuelvan a suceder demasiados excursionistas ingenuos se adentran en territorios peligrosos sólo para encontrarse atrapados perdidos o ambas cosas los servicios de rescate ni siquiera saben por dónde empezar en términos de buscarlos sin las precauciones adecuadas los intentos de recuperación casi siempre llegan demasiado tarde es una lástima porque había dos cabañas bien equipadas a menos de una hora de caminata que pasaron de largo podrían haber sobrevivido durante un mes si fuera necesario en dirección opuesta la arena es suave y caminar por ella es como bajar por una escalera mecánica en las pocas partes empinadas que intersectan con el camino eventualmente las luces de la distante ciudad de shun son visibles a lo largo de ese cañón sin embargo en su lugar hicieron esta agotadora caminata por una cordillera extremadamente difícil esperando encontrarse con guardias que patrullaban la base militar remota que vieron en el mapa cuando de hecho es un campo de bombardeo poco usado protegido por la lejanía y la inaccesibilidad realmente está muy remoto y ocasionalmente es espeluznante por la noche si estás completamente solo cuando fui a acampar en esa área pude ver fuegos ardiendo a lo lejos algunos parecían campamentos bien ubicados pero otros estaban literalmente en medio de la nada casi donde uno esperaría que hubiera un incendio forestal en su lugar veía pequeñas figuras danzando alrededor de las llamas saltando y haciendo todo tipo de cosas raras parecía casi ritualístico bárbaro pero tengo que admitir que estaba entrecerrando los ojos a través de la oscuridad por unos cuantos kilómetros aparte de esos bailarines de fuego los ruidos también eran realmente extraños gritos y cánticos entre los cañones y las bases rocosas no era exactamente animalístico pero casi era como si estuvieran cantando es difícil de explicar sonaba casi como el viento cuando lo escuchaba solo voces siendo llevadas por el viento y dado que solo es un desierto ondulante el sonido tiene esta manera espeluznante de llevarse de un área a otra todo esto solo para poner el tono de mi historia la cosa más espeluznante que me ha pasado en el desierto después de décadas de deambular por esas dunas una vez estaba llevando a mis jóvenes sobrinos adolescentes a un cañón desértico remoto pero bien conocido para un fin de semana de quads y exploración solía hacer viajes estacionales en los últimos meses comenzando a balearse en el invierno mis sobrinos en ese momento eran solo niños tal vez ocho y doce años respectivamente este era uno de esos viajes para darle un respiro a mi hermana de sus hijos pero también para hacer mi parte como tío y convertir a estos chicos en hombres un poco de acampada rústica en el desierto es la receta perfecta para tal orden salimos rápidamente de la civilización desapareciendo en el campo de california mientras lo hacíamos una mujer andrajosa caminaba por el camino que estaba casi a un kilómetro y medio de la boca del cañón hasta la carretera pavimentada no parecía estar en apuros pero aparentemente se había aburrido de la fiesta que se estaba llevando a cabo en las colinas y quería hacer autostop de regreso a barstow los suministros de fiesta nunca se agotan tipos como este no eran tan raros especialmente en esta área de recreo en ese momento realmente no estábamos en el fondo del desierto todavía apenas fuera del camino principal así que los campistas y los bebedores diurnos aún eran abundantes no había espacio para rodearla así que desaceleré y me detuve a una buena distancia ella siguió caminando hacia un autocaravana al mismo ritmo hasta que llegó al parachoques y simplemente se detuvo luego me miró con esta cara demacrada de drogadicta nos miramos el uno al otro el motor aún en marcha mientras mis sobrinos esperaban en la parte trasera que sucediera algo está bien preguntó uno de ellos no lo sé fue lo único que pude responder deberíamos ayudarla absolutamente no dije muy claramente esta no era una situación en la que uno se detuviera y mucho menos abriera la puerta para alguien con una cara como esa aún así entendía de dónde venían mis sobrinos eran buenos chicos esta mujer si parecía estar en apuros como alguien a quien podría extender una mano para ayudar después de un minuto o dos me pregunté si tendría que salir y moverla para que pudiéramos continuar por el camino tenía esta mirada decidida luego comenzó a marchar hacia el lado del pasajero tan pronto como estuvo despejada del frente aceleré y me alejé antes de que pudiera siquiera empezar a intentar abrir nuestras puertas fue el lugar más inesperado para encontrarme con este tipo de drogadicta urbana oportunista era claro como el día en el momento en que hizo esa cara que iba a intentar meterse en el coche y hacer todo lo posible para forzarnos a dar la vuelta y llevarla de regreso a la ciudad esta señora tenía esta desesperación seca necesitaba drogarse de nuevo íbamos a hacer su bote salvavidas hacia el veneno que estaba deseando en ese momento nos alejamos rápidamente y mientras miraba por el espejo retrovisor la vi levantar los brazos en derrota gritando todo tipo de locuras hacia nosotros pero luego hizo algo que no esperaba giró sobre sus talones y comenzó a seguirnos no rápidamente sino a este ritmo lento el mismo que tenía antes cuando nos acercamos a ella ella estaba en esto a largo plazo solo recuerdo tragar saliva y pensar que no había manera de que pudiera mantenerse al día pero diablos estábamos en una caravana que no iba muy rápido y creaba mucho polvo si ella era persistente probablemente podría encontrarnos solo aceleré y continué hacia el campamento conocía bien el área mucho mejor que una drogadicta de barstow nos adentramos en el desierto bien fuera de la vista de esa mujer hasta que llegamos al lugar que llamaríamos hogar durante los próximos días estaba bien apartado totalmente fuera de vista del pequeño camino de tierra y de otros campamentos en esa área no habíamos visto a nadie más en nuestro camino de regreso aparte de lo obvio así que sabíamos que estábamos listos en cuanto a tener un tiempo a solas aún así en el momento no podía quitarme la imagen de esa loca drogadicta girando y siguiéndonos finalmente me perdí en las tareas de montar el campamento preparar el hoyo de la fogata recoger leña y cuando estuvimos listos establecer un área improvisada para relajarnos todas esas cosas normales mis sobrinos ayudaron por supuesto ignorantes del hecho de que esa mujer aún podría estar ahí afuera buscándonos el día pasó y por supuesto olvide todo ese encuentro con toda honestidad estábamos a algo así como 24 kilómetros de donde la vimos mucho más lejos de lo que ella estaría dispuesta a caminar estaba seguro de ello probablemente perdió el nervio después de un kilómetro y medio o tres kilómetros dio la vuelta y se dirigió en la otra dirección de esa manera podría regresar a la ciudad de cualquier manera estábamos listos para el fin de semana sin planes de movernos sería difícil encontrarnos en la oscuridad nos relajamos mientras el sol se desvanecía dejándonos solo con las llamas para iluminarnos los chicos contaron historias de miedo les mostré a los niños que constelaciones podíamos ver a través de los árboles comimos nos relajamos un poco más y justo cuando empezaba a sentir sueño escuché algo el tipo de cosa que no quieres escuchar cuando estás completamente solo en medio del desierto voces parecían lejanas al principio pero pronto pude distinguir el ritmo las voces las palabras sonaba como dos o tres personas más una chica y al menos un chico me relajé pensando que sólo eran algunos otros campistas dando un paseo nocturno o tal vez incluso regresando del manantial alrededor de la curva donde se podía nadar un poco si se quería te dije que eran ellos la voz chilló desde justo fuera de vista los chicos y yo saltamos al sonido inseguros de quién o qué estaba alrededor de nosotros antes de que pudiera levantarme ella entró en la luz del fuego señalándome con un dedo acusador directamente a mí era ella la drogadicta que encontramos en el camino no podía creer que nos hubiera encontrado y con compañía además podemos ayudarte con algo pregunté si pedazo de basura me dejaste en la carretera grito sobre el fuego así que vienes a mi campamento y me atacas cálmate y vete de aquí le expliqué con voz firme tenía que hacer un espectáculo de esto con los chicos aún despiertos señale a mis sobrinos y continúe estoy llevando a los niños a acampar no tengo tiempo para jugar 20 preguntas con alguna loca que está parada en medio de la carretera mejor cuida tus palabras chico dijo un hombre mientras salía de las sombras delgado tatuado y faltándole unos buenos nueve o diez dientes tenía joyas baratas y brillantes en las muñecas y en las orejas parecía un delincuente común de cualquier parte de california dejé muy claro a estas personas que no iba a cuidar nada este era mi campamento mi propiedad y mi familia no estaba obligado a ayudar a nadie ni a hacer favores a extraños en el bosque el hecho de que me rastrearán era motivo suficiente para defenderme o tal vez sólo llamar a la oficina del sheriff esto no tuvo el efecto que esperaba en lugar de dar media vuelta y regresar a la oscuridad redoblaron empezaron a gritar todo tipo de amenazas e insultos llevé a los chicos a la caravana rápidamente ellos estaban muy molestos antes de volver y hablar con la gente lo que realmente estaba haciendo era empacar nuestras pertenencias sueltas todas las cosas que importaban y guardarlas en los compartimentos de almacenamiento de la caravana todo el tiempo distrayéndolos con charla eso fue hasta que el tipo drogadicto recogió una roca y amenazó con romperme la cabeza en ese punto fingí que tenía un arma la cual si tenía pero estaba dentro de la caravana me llevé la mano a la parte trasera de la cintura y eso hizo que el tipo se congelará por un segundo el tiempo suficiente para que literalmente corriera a toda velocidad hacia la caravana y entrar a cerré la puerta detrás de mí y corrí hacia el asiento del conductor para cuando llegué allí este idiota estaba golpeando el exterior de la caravana con la roca estaba furioso pero no tenía más opciones que huir encendí el motor cambié de marcha y comencé ese lento trayecto de regreso a los campamentos principales cuando las luces se encendieron estaba totalmente en shock había al menos seis o siete drogadictos más merodeando entre las rocas fuera del campamento esperando a ver qué pasaba me di cuenta entonces de que esto era una especie de emboscada o algo así estábamos en medio de un robo en el campamento en medio de la nada aceleré en ese momento no había posibilidad de que los chicos y yo quedáramos atrapados allí con todos ellos dios sabe lo que nos harían si nos sacaran de la caravana tenía una pistola con ocho balas sin cargar y una escopeta de un solo cañón calibre 20 también descargada el tiempo que me tomaría ponerme en marcha y cargar las ya habrían roto todas las ventanas y estarían encima de mí conducir era la mejor y única opción para nosotros en ese momento mire por el retrovisor mientras salía del campamento y finalmente vi algo bueno ni una sola persona intentó seguirnos avanzamos mientras la pequeña pila de pertenencias que había dejado atrás supongo era suficiente para distraerlos a todos había una hamaca un par de sillas plegables y tal vez incluso una nevera pequeña y vacía cosas que podía reemplazar fácilmente además no había costo por proteger a mis sobrinos obviamente eran la prioridad salimos del cañón tan rápido como la caravana nos lo permitía los chicos finalmente se calmaron una vez que dejamos atrás ese caos todo parecía calmarse las estrellas brillaban en el cielo intenté disfrutar de nuestra fuga tanto como pudimos adelante sin embargo mientras nos acercábamos a la carretera pavimentada vi unas luces delanteras atravesando los arbustos pensé en hacerles señas con las luces largas y hablar con ellos por la ventana si podía advertirles sobre esos ladrones en el campamento para mi total sorpresa era un par de sheriffs con el guardabosques todos habían recibido informes de un grupo de lunáticos merodeando por la zona confirme todo lo que habían escuchado les dije exactamente dónde podían encontrarlos y luego seguimos nuestro camino de regreso a casa no había forma de que hiciera dormir a esos chicos allí con la policía peinando el bosque era mejor regresar al lago o algún lugar más poblado y civilizado eso es exactamente lo que hicimos y amigos esa es mi loca historia de drogadictos en el desierto espero que la hayan disfrutado he pasado incontables días cazando en el desierto del sur de texas es de donde es mi familia y crecí disparando a pequeñas criaturas desde 90 metros y medio bajo la cuidadosa supervisión de mi papá y mi abuelo con el tiempo me convertí en un cazador sólido por mí mismo he cazado casi todo lo que se puede cazar a lo largo de la frontera y he realizado todo tipo de viajes con familia con amigos o incluso solo es una inversión de tiempo divertida sino terapéutica y una que siempre he disfrutado mucho sin embargo hay un viaje que me persigue y ocurrió hace unos 10 años mis amigos tim y cari y yo decidimos ir de casa en solitario para cazar cerdos salvajes jabalíes como algunos los llaman habíamos estado viniendo a esta región durante años y conocíamos el terreno como la palma de nuestra mano probablemente éramos los mejores cazadores de nuestro grupo inmediato de amigos lo que era una de las razones por las que todos queríamos ir juntos mantener el peso muerto fuera y simplemente traer trofeos todas las tardes comparar el tamaño y el peso de nuestras presas el desierto se extendía ante nosotros como una tumba vacía con dunas de arena ondulantes en la distancia montamos el campamento en un lugar aislado lejos de miradas indiscretas esta no era un área conocida por nada nefasto pero estando en medio de la nada especialmente cerca de la frontera nunca se sabe qué podría pasar así que aprendimos temprano que era mejor estar seguros que arrepentidos además salir lejos del resto del mundo era donde encontrábamos buena casa todos nos instalamos para la noche pasando un tamal envuelto en papel aluminio alrededor del fuego escuchamos un sonido extraño como nada que ninguno de nosotros hubiera escuchado antes comenzó como un zumbido bajo luego se elevó a un chillido agudo antes de bajar de nuevo a un susurro suave todos intercambiamos miradas incómodas pero no dijimos nada todavía era como si todos estuviéramos pensando lo mismo qué diablos es eso tiene que ser solo un coyote o algo así dijo tim rompiendo finalmente el silencio sí o tal vez es un avión volando por encima añadió cari aunque todos sabíamos que no era ninguna de esas cosas ese sonido continuó por un rato y luego de repente se detuvo abruptamente nos sentamos allí escuchando el silencio ahora esforzándonos por captar cualquier otro ruido pero no hubo nada sólo el crujido del fuego y el ocasional ulular de un búho en la distancia bueno yo me voy a acostar dijo tim levantándose y sacudiéndose los pantalones mañana tenemos un comienzo temprano muchachos si supongo que yo también dijo cari siguiéndolo asentí aunque no tenía sueño en absoluto me quedé despierto por un rato sólo escuchando la oscuridad todavía preguntándome qué había sido ese sonido pero no volvió y eventualmente me quedé dormido con mis sueños llenos de extrañas e inquietantes imágenes como dije antes he pasado décadas en esta región cazando acampando en general sobreviviendo nunca he escuchado nada ni remotamente parecido a eso y esos sueños que tuve fueron aún más inquietantes probablemente no tenían ninguna relación pero en ese momento pensé que algo estaba tratando de hablarme a través de mis pensamientos me asustó un poco mientras yacía allí no podía quitarme la sensación de que estábamos siendo observados de que algo estaba allí afuera esperando que nos aventuramos en su dominio rápidamente aparte ese pensamiento diciéndome a mí mismo que sólo estaba asustado después de todo habíamos estado cazando en estos bosques durante años y nunca habíamos visto nada fuera de lo común mientras me quedaba dormido me pregunté y si esta vez es diferente tiene que suceder alguna vez verdad nos despertamos por la mañana y todo estaba bien nos levantamos justo antes del amanecer cuando todo está suspendido en esa extraña neblina azul el campamento estaba intacto no había ningún tipo de sonidos extraños ni señales de criaturas ni humanos por igual preparamos una cafetera y la consumimos de inmediato luego reunimos nuestro equipo para la casa del día ahora sabía cómo cazaban tim y cari ellos seguían las crestas de las colinas e intentaban ahuyentar pequeños grupos de cerdos hacia el espacio abierto caminaban con el sol a sus espaldas lo cual era inteligente pero yo quería estar solo no sólo disparando a cerdos en movimiento no se iba a superarlos tendría que tomar un enfoque completamente diferente nos deseamos buena suerte y luego nos dirigimos en direcciones separadas tim fue al norte y cari al oeste yo por mi parte comencé a caminar hacia el sureste en la dirección exactamente opuesta llevaba un equipo de camuflaje desértico completo pero sólo lo básico nada pesado ni paramilitar sólo lo suficiente para desaparecer de la vista si me topaba con una manada iba ligero para esta primera cacería ya que principalmente era sólo para explorar de todos modos sólo tenía conmigo un magnum 357 de siete disparos en la cadera binoculares y un sistema de hidratación de camello sólo lo básico me moví a lo largo de una meseta hasta que se hundió en un largo barranco serpenteante incluso en la luz de la mañana pude ver que se extendía por al menos un kilómetro y medio este era el tipo de característica del terreno donde podrías encontrar algunos cerdos especialmente siendo tan largo podría haber agua o pequeños bolsillos de frutos de cactus para comer bajé al barranco desde el borde superior para poder mirar fácilmente dentro de él en lugar de hacia arriba y hacia afuera esto me permitió un punto de vista hacia los bolsillos del barranco pero también me permitió ver la tierra plana al otro lado mantuve mis binoculares a mano mientras caminaba por esas tierras baldías bajo el brillante cielo 30 minutos después no había visto ningún signo de cerdos luego escuché algunos disparos a lo lejos en el momento era un poco difícil decir de qué dirección venían pero pensé que tal vez hacia el oeste donde había ido mi amigo era posible que hubiera encontrado algo y decidido abatirlo parte de mí pensó que sonaba al sur aunque la frontera estaba solo unos kilómetros de distancia fue una sensación un poco incómoda por un momento mientras caminaba por el barranco abierto seguía adelante pero lo crucé y comencé a caminar hacia el otro lado antes de encontrar eventualmente un pequeño sendero de casa a través de los arbustos abandoné el barranco y seguí el sendero y pronto vi algunos excrementos y marcas de arañazos todo tipo de evidencia de cerdos desabroche la funda de mi pistola y escaneé el área siguiendo el sendero de mayor tráfico unos 800 metros más adelante subí por una cresta y escuché algún ruido y efectivamente un monstruoso jabalí apareció detrás de una enorme roca y me dio su flanco me quedé quieto y lo dejé vagar antes de desenfundar y abatirlo ahí mismo en la tierra fue casi un tiro salvaje pero la cosa era tan grande que era imposible fallar un tiro mortal especialmente tan cerca gimió un poco pero cayó en un segundo y murió sin mucho sufrimiento estaba emocionado esta cosa debía pesar al menos 135 kilos no estaba seguro de cómo lo llevaría de vuelta al campamento pero lo había matado de todos modos estaba bastante seguro de haber superado a esos chicos también así que enfunde mi pistola y comencé a destripar al animal cuanto más rápido lo desmembrara más rápido podría llevarlo de regreso al campamento a mitad del desmembrado escuche algo a lo lejos mis ojos se abrieron de par en par cuando reconocí el sonido de la noche anterior el que escuchamos antes de irnos a dormir un extraño zumbido chillido y susurro demasiado lejos para entenderlo aún así tan extraño después de unos minutos entendí que era se acercaba más y más hasta que pude escuchar el viento de un motor el chuc de los cilindros esos susurros se convirtieron en letras de alguna canción de rock era un vehículo todoterreno una razor que venía hacia mí rápidamente por alguna razón de unos pasos hacia atrás y me escondí detrás de unos arbustos no estaba totalmente escondido pero estaba posicionado de una manera que podría desaparecer en un apuro si era necesario el lugar en el que estábamos no era realmente un lugar donde hubiera muchos vehículos todoterreno una área desolada pero fea muy lejos de cualquier otra cosa ahora tenía la sensación de que quienquiera que estuviera por aquí probablemente era un guardián de la paz o un criminal apenas un minuto después esa razor llegó rápidamente al pequeño claro donde había abatido al jabalí se detuvo en seco y pude ver a dos tipos con gafas mirando en todas direcciones vieron al cerdo luego me vieron a mí saludé desabrocharon sus cinturones de seguridad y saltaron momento en el cual note que ambos llevaban a 15 ss de algún tipo con miras y todo gritaron algo hacia mí pero con el sonido del vehículo todoterreno no pude escuchar nada más que mi propio corazón latiendo el conductor se inclinó y apagó el motor para que pudiéramos hablar supuse que también eran cazadores buscando obtener direcciones hacia la manada que acababa de abatir algo por el estilo hola tienes licencia de conducir preguntó el pasajero lo último que esperaba que me preguntara en ese momento que respondí tienes identificación fruncia el seño eran de la patrulla fronteriza quiero decir la respuesta corta era definitivamente no mi billetera estaba en el campamento asegurada en mi camión lo único que tenía era mi permiso de casa el papel descolorido en mi bolsillo aún así realmente no contaba como identificación ya que cualquiera podría tener su nombre en él son de la patrulla fronteriza o algo así pregunté ellos se rieron un poco y fue cuando los examiné bien sucios grasientos desaliñados con chalecos pero sólo como decoración no llevaban placas sólo bolsillos llenos de revistas de plástico baratas mire las armas y vi que no eran nada especial incluso la razor era una porquería no estos eran sólo dos buenos muchachos que vivían en el medio de la nada y se creían agentes de la ley o algo por el estilo no somos somos un poco diferentes de eso explicó uno tienes algo para mostrarnos quién eres mi primer pensamiento fue ese 357 en mi cadera ahora era mi turno de reír pero pensé mejor no hacer ningún movimiento y tratar de ser inteligente simplemente me encogí de hombros y dije no soy un residente de texas local de hace mucho tiempo sólo estoy de casa de jabalíes luego hice un gesto hacia el gran jabalí muerto que estaba entre nosotros si escuchamos eso dijo uno de ellos haciendo un gesto con la mano como si pidiera algo necesitamos que nos entregues eso hasta que podamos tener tus papeles en regla ahora realmente me congelé y estaba dispuesto a quedarme y hablar pero este fue el momento en que tracé una línea en la arena literalmente no iba a ir a ninguna parte y no iba a entregar ninguna de mis pertenencias a ellos tampoco todo esto era legal mi arma era legal todo lo que estaba haciendo estaba bien dentro de la ley estos idiotas simplemente se creían superiores y querían fastidiar a la gente probablemente buscando inmigrantes ilegales era tonto de su parte esta área no era realmente conocida por ese tipo de tráfico no importaba para ellos la situación no iba a desaparecer tomé un respiro y luego de un solo paso hacia atrás en el arbusto hicieron exactamente lo que pensé que harían comenzaron a levantar sus armas se veían sorprendidos casi emocionados probablemente esto era un sueño húmedo para tipos como estos un par de payasos del desierto que se veían a sí mismos como luchadores por la libertad resistiendo a algún enemigo invisible bueno ahora yo era el único enemigo allí y no iba a dejar que me arrestaran un par de racistas tratando de ser la patrulla fronteriza de otro paso hacia atrás y me oculté un poco más entre los arbustos estaba hablando no recuerdo exactamente qué decía probablemente algo sobre que estaban fuera de lugar y no tenían jurisdicción reconocida recuerdo que mi mano se acercó a mi pistola pero no la desenfundé sólo para sentirme cómodo alguien si desenfundó sin embargo tres disparos agudos llenaron el área y enviaron pájaros y manejos corriendo en todas direcciones me giré para encontrar a cari de pie en una cresta que nos miraba con su propio mini ar 15 apuntando hacia arriba y echando humo luego me hizo una seña para hacerme saber que todo estaba bien entonces vi a tim que estaba mucho más cerca a sólo 15 o 20 metros de nuestra pequeña confrontación estaba apostado detrás de una roca mirando a través de la mira de su viejo rifle militar de excedentes que usaba en estas cacerías era un matador probado y más que suficiente para perforar algunos agujeros en estos idiotas una vez que tim y yo hicimos contacto visual él se movió alrededor de la roca y comenzó a acercarse a mí sin dejar de apuntar su rifle hacia los tipos y su razor qué está pasando preguntó nada abatía un jabalí y estos tipos se acercaron en su vehículo todoterreno expliqué ese ruido te suena familiar o si asintió tim mismo sonido de anoche verdad si dije ahora recuérdenme qué es lo que necesitan muchachos desearía poder explicar la expresión en sus caras como un par de niños atrapados con las manos en la masa me refiero a rostros pálidos en blanco lágrimas a punto de brotar habían mordido más de lo que podían masticar y lo sabían de inmediato nada sólo veníamos a revisar ese disparo tartamude o uno de ellos explicaron que vivían cerca y habían estado lidiando con todo tipo de crimen ya sea de miembros del cartel o simplemente de extraños que pasaban por allí les explicamos que éramos cazadores y el único problema con los criminales eran ellos justo en ese momento al final simplemente nos separamos no escuchamos ese razor ni su música fuerte el resto de nuestro viaje nadie más nos molestó resultó que cari y tim no estaban teniendo suerte así que cuando escucharon mi disparo decidieron venir a ver si había pasado algo justo cuando subieron esa cresta la razor se deslizó cerca de mí fue entonces cuando saltaron a la acción y decidieron rescatarme cari tomó esa posición en lo alto mientras tim se arrastró hacia mí para apuntarles con su arma gracias a dios lo hicieron porque esos tipos se acercaron listos para disparar listos para atarme y arrastrar me detrás de su pequeño vehículo todoterreno lo aterrador es que eso sucedió y por eso paga tener buenos amigos he pasado una buena cantidad de tiempo en el desierto recorriendo las vastas extensiones de arena y roca como topógrafo registrado he enviado varias historias en el último año y pensé que era hora de enviar otra historia del desierto ahora esta no es tan llena de acción como algunas de mis historias anteriores pero fue una de las situaciones más extrañas e impredecibles que he visto desarrollarse dentro de las tierras baldías de arizona el suroeste es mi dominio he trabajado desde las abrazadoras dunas de california hasta las formaciones rocosas de nuevo méxico dicho esto la mayor parte de mi trabajo se realizó en arizona he ayudado a desarrollar casi todas las subdivisiones dentro y fuera de phoenix he visto muchas cosas raras mucha violencia y muchos eventos inexplicables que sólo yo y el desierto hemos presenciado la mayoría de mis días eran normales pero cuando pasas el 90 por ciento de tu tiempo en medio de la nada inevitablemente habrá algunos días extraños un trabajo se destaca en mi mente un trabajo que comenzó como cualquier otro pero rápidamente se convirtió en un descenso al horror no había peleadores de perros ni habitantes de contenedores locos como la última vez este trabajo estaba realmente en medio de la nada a kilómetros y kilómetros de la autopista y aún así la autopista en sí tenía un tramo de 65 kilómetros y medio antes de llegar a la sociedad nuevamente sólo yo el sol la arena y mi montón de equipo de gps zumbando en el campamento base hace unos 15 años al sureste de phoenix en una región tan remota que hacía que el medio de la nada pareciera una metrópolis bulliciosa estaba trabajando en un proyecto de topografía mapeando los límites para un nuevo desarrollo avanzando bastante rápido a la velocidad que me movía estaba en posición de terminar el trabajo temprano y quería mantenerlo así a lo lejos podía ver el reflejo plateado de la autopista y el tráfico reflectante que se desplazaba en ambas direcciones fue entonces cuando noté una casa rodante que se desvió de la carretera principal y se dirigió por un camino polvoriento ahora esta no era una zona recreativa ni mucho menos no había agua ni sombra sólo interminables kilómetros de arena y roca me quedé asombrado preguntándome qué tipo de turistas o campistas querrían aventurarse por aquí porque el camino que tomaron eventualmente los llevaría hasta mí no les preste más atención y traté de concentrarme en el trabajo en cuestión todavía faltaban unos 45 minutos a una hora para que llegaran tan lejos y esperaba tal vez poder terminar y empacar para entonces no pasaron ni 30 minutos cuando aseguré la última coordenada de gps y terminé comencé el proceso de desmontaje empacando todo antes de cargarlo de nuevo en la camioneta mientras empaquetaba mi equipo para el día no podía apartar los ojos de la casa rodante viéndola conducir de manera errática zigzagueando por el camino antes de finalmente detenerse me encogí de hombros pensando que tal vez estaban perdidos o buscando un lugar para echar una siesta incluso si estaba fuera del camino de la autopista pero mientras cargaba mi equipo no podía quitarme esa sensación esa sensación de que algo definitivamente estaba mal porque estaban conduciendo tan locamente por un momento un vehículo tan grande y pesado se volcaría fácilmente al girar bruscamente y acelerar a fondo era simplemente extraño para mí no sabía qué pensar de todo esto así que sólo empaque aún más rápido no quería estar cerca cuando quien quiera o lo que fuera esto saliera por la puerta borracho drogado o lo que fuera la casa rodante simplemente se quedó allí estacionada al lado del camino sin que se viera a sus ocupantes traté de concentrarme en mi trabajo pero mis ojos seguían volviendo a ese vehículo preguntándome qué estaba pasando dentro estaban teniendo algún tipo de avería estaban esperando a alguien finalmente terminé de empacar y supe que era hora de salir de allí tenía un largo camino de regreso a phoenix y no quería quedarme en medio de la nada por más tiempo del necesario pero mientras conducía surgió un nuevo sentimiento estaba dejando algo atrás o algo no quería que me fuera moví mi camioneta cuesta abajo y lentamente comencé ese viaje hacia la casa rodante y con suerte eventualmente la autopista dejé de lado ese pensamiento diciéndome a mí mismo que sólo estaba asustado por haber estado en el desierto demasiado tiempo pero mientras conducía el silencio y la soledad se cerraron a mi alrededor la casa rodante se hizo más y más grande a medida que me acercaba pero algo sobre ella me tenía completamente alterado probablemente el hecho de que estuviera allí en primer lugar y entonces justo cuando estaba llegando a la carretera principal lo vi la casa rodante conduciendo erráticamente una vez más sus ocupantes aún no se veían aceleré con el corazón latiendo rápidamente preguntándome qué diablos estaba pasando y luego tan repentinamente como apareció la casa rodante desapareció de la vista dejándome solo con mi camioneta en los caminos polvorientos se habían dado la vuelta y ahora se dirigían en la misma dirección que yo de regreso a la autopista incluso podía ver la nube de polvo que estaban creando justo delante de mí tal vez a 400 o 500 metros no aceleré para alcanzarlos casi feliz de estar detrás de ellos y fuera de vista doble una esquina para ver lo último que esperaba esa casa rodante con su conductor salvaje y su manejo errático había derrapado demasiado y se volcó exactamente como esperaba que sucediera llegué a la esquina justo a tiempo para ver su rotación final y asentarse en su techo se había volcado al menos tres o cuatro veces dejando un rastro de plástico roto metal retorcido y ríos de vidrio destrozado bueno esto era exactamente lo que estaba tratando de evitar pensé que estaban borrachos cuando los vi por primera vez pero ahora estaba prácticamente confirmado algún guerrero de fin de semana pensó que iban a tener un poco de diversión todoterreno cuando en realidad podrían haberse matado a sí mismos y yo era el único alrededor para ayudar llamé al 911 en mi viejo teléfono de tapa ni siquiera pensé que la llamada pasaría con lo rural que era pero si era sólo una línea abierta tal vez podrían triangularlo desde allí puse mi camioneta en parque y me acerqué a la casa rodante no se movía un alma dentro era como si un fantasma hubiera estado conduciendo esa cosa o algo así hasta que llegué a la cabina donde vi a dos chicas abrochadas en los asientos del conductor y del pasajero estaban suspendidas boca abajo cubiertas de tierra y sangre totalmente inconscientes golpeé el vidrio y grité para que se despertaran sólo para oler ese primer soplo de humo en el aire me di cuenta de que la casa rodante podría incendiarse tal vez incluso explotar tenía todo tipo de combustible extra como propano y otras cosas instaladas el tiempo era limitado estas personas necesitaban salir hice lo único que tenía sentido rompí la ventana me tomó un par de buenas patadas pero cuando se dio se rompió en nada sólo un charco de piezas destrozadas cuando esto sucedió ambas mujeres volvieron en sí y comenzaron a gemir y a estirarse en todas direcciones pregunté si estaban bien a lo que una de ellas preguntó qué había pasado acabas de volcar tu vehículo has tenido un accidente expliqué una de ellas asintió mientras la otra chica simplemente se rompió en llanto vio el vidrio en su cabello y su sangre acumulándose debajo de ella en el techo del coche era mucho en el momento y lo entendí pero expliqué que parecían estar bien pero todos necesitaban salir del coche de inmediato ayudé a la chica más cercana a desabrochar su cinturón de seguridad luego la medio acuné para que no cayera de cara en el vidrio que estaba justo debajo de hecho incluso puse mi mano plana para que pudiera poner la suya encima de la mía y arrastrarse sin más daño ella tenía mi edad olía a tequila y tenía una de las quemaduras solares más locas que había visto la otra mujer necesitaba mucha más ayuda claramente estaba en estado de shock tal vez incluso tenía algún tipo de conmoción cerebral el vidrio frente a su cabeza estaba destrozado y comenzaba a formarse un buen chichón en su ceja estaba fuera de sí apenas hablaba así que tuve que hacer mucho más para sacarla para cuando terminé más de la mitad de mi cuerpo estaba atascado en la cabina mi camisa llena de vidrio y líquidos goteando en mi cabello hay alguien más aquí grité a las dos chicas pensé que debían estar solas pero comencé a moverme hacia atrás sí sí balbuceó una de ellas me detuve y miré dentro de los restos de la parte trasera la cama el sofá la cocina todo había sido volteado y era casi irreconocible antes de darme cuenta había dos o tres tipos revoloteando por la parte trasera lo que había descartado como escombros que se asentaban en realidad eran estos tipos sin camisa tratando de recoger algo mientras miraba el equipo destrozado me di cuenta de que eran los restos de un laboratorio de drogas de algún tipo y eso estaba contribuyendo al olor en el aire cuando llegué estaban cocinando algo allí y no era un asado de olla era metanfetamina lsd o alguna otra mezcla y no quería tener nada que ver con eso cuando la policía llegara me imaginé que estaría mejor fuera de escena así que comencé a retroceder momento en el cual uno de los tipos me notó y comenzó a arrastrarse hacia mí pude ver que sus ojos estaban totalmente desordenados inyectados en sangre y con un tinte amarillo era realmente aterrador verlos arrastrarse por los escombros cortándose las manos sin siquiera reaccionar a ello oye necesitan ayuda pregunté mientras me alejaba de la cabina y me dejaba caer de espaldas al suelo no respondieron sólo salieron a cuatro patas a la luz del sol qué pasó me preguntó uno de ellos volcaron su vehículo expliqué señalando la casa rodante el hombre la miró y pasó las manos por su cabello antes de comenzar a gritar este tipo estaba tan drogado que ni siquiera sabía que había estado en un accidente de coche eso también explicaba la conducción imprudente de las chicas no parecía importarles nada en el mundo el otro tipo comenzó a salir de los escombros uno de ellos con lo que parecían tatuajes organizados de prisión por todo el pecho me prestaron algo de atención por un segundo en el cual expliqué que sólo era un transeúnte y estaba tratando de ayudar no había causado el accidente ni nada por el estilo se enfocaron el uno en el otro después de eso incluso empezaron a discutir un poco todos parecían estar en pánico por su laboratorio improvisado no tanto por la casa rodante aproveché esta oportunidad para retroceder hasta mi camioneta y poner un pie en la puerta les pregunté si estaban bien si necesitaban ayuda a lo que dijeron que no que me fuera no necesitaba más convencimiento subí a la camioneta y revisé mi teléfono tenía algunas llamadas perdidas de un número que no reconocía supuse que la policía había recibido mi llamada en áreas de recepción muerta como esa el servicio va y viene puse la camioneta en marcha y me alejé de regreso en la intersección donde el camino de tierra se encontraba con la autopista me encontré con el primer par de patrulleros del departamento de seguridad pública que se dirigían a investigar les hice señas y les di un pequeño aviso sobre la situación borrachos posiblemente drogados y posiblemente con un laboratorio de drogas dentro de una casa rodante volcada les di una aproximación de su ubicación y les dije que definitivamente no podrían perderse los oficiales me saludaron con la cabeza y tomaron mi nombre y número luego procedieron a adentrarse en el desierto nunca volví a verlos algunos de ustedes pueden recordar de mi otra historia que mi hermano es comandante de la comisaría en los suburbios de phoenix le pregunté hace unos meses si podía seguir con alguna información me dio la baja fue exactamente lo que pensé dos parejas de mediana edad habían hecho contacto con un amigo que acababa de salir de prisión este ex convicto era amigo de alguien relacionado con el cartel y sabía algunas maneras ingeniosas de ganar mucho dinero estas dos parejas se involucraron rápidamente después de su primer lote de lo que estaban cocinando y después de obtener la primera ganancia se fueron de fiesta demasiado fuerte y básicamente se fueron de juerga terminaron en el desierto donde los encontré luego la policía los encontró se supo que todos se enfrentarían cargos y al menos dos de ellos irían a prisión el resto no estoy seguro como siempre digo y sigo diciendo nunca se puede ser demasiado cuidadoso en el desierto decidí aprovechar mis vacaciones para hacer un viaje con mi familia a un destino turístico que siempre habíamos querido visitar el desierto soy esteban y junto con mi esposa laura y nuestros dos hijos sofía y mateo emprendimos esta aventura con muchas expectativas habíamos reservado un paquete turístico completo con una empresa que ofrecía guías experimentados y una serie de actividades emocionantes las primeras noches fueron fantásticas el hotel era cómodo y lujoso y había mucho por explorar y disfrutar todo parecía perfecto una oportunidad de desconectar de la rutina diaria y conectar con la naturaleza en su forma más pura y árida desde el principio nuestro guía llamado fernando parecía amable y muy conocedor de la región nos llevó a través de paisajes impresionantes mostrándonos dunas gigantes formaciones rocosas inusuales y oasis escondidos cada día estaba lleno de nuevas maravillas y nos encantaba ver cómo nuestros hijos disfrutaban y aprendían sobre la geografía y la historia del desierto fernando tenía una habilidad especial para narrar historias mezclando datos históricos con leyendas locales que mantenían a los niños fascinados y a nosotros interesados todo iba perfecto pero a medida que el viaje avanzaba comencé a notar algunas cosas extrañas en el comportamiento de fernando una tarde después de una larga caminata por el desierto fernando nos invitó a una cena en un campamento improvisado mientras cenábamos bajo las estrellas comenzó a contar historias extrañas sobre personas que se habían perdido en el desierto y nunca fueron encontradas sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora mientras hablaba y aunque intenté descartar mis inquietudes no pude evitar sentirme incómodo las historias eran demasiado vívidas demasiado detalladas como si él mismo hubiera estado allí observando esos eventos desafortunados las noches siguientes continuaron con normalidad pero la sensación de inquietud persistía fernando a veces se alejaba del grupo para hacer llamadas telefónicas que parecían muy serias y urgentes cuando regresaba evitaba mirarnos a los ojos y su sonrisa parecía forzada una noche lo vi discutiendo acaloradamente con alguien por teléfono su rostro contorsionado en una expresión de frustración y furia contenida laura también había notado su comportamiento errático y compartimos nuestras preocupaciones aunque intentamos no alarmar a los niños llegamos a la última noche de nuestro viaje fernando nos dijo que tenía una sorpresa especial para nosotros un paseo en jeep por una zona poco conocida del desierto donde podríamos ver algunas de las formaciones más espectaculares y remotas aunque su entusiasmo parecía genuino algo en su tono me hizo sentir que no todo estaba bien a lo largo del día había sido especialmente evasivo y reservado y no pude evitar sentir que algo estaba mal esa noche mientras nos preparábamos para el paseo noté que el jeep estaba cargado con más suministros de los que necesitaríamos para un simple recorrido nocturno había varias garrafas de agua mantas adicionales y una caja metálica que no logré identificar pregunté a fernando al respecto pero él solo sonrió y dijo que siempre estaba preparado para cualquier eventualidad mi esposa también estaba nerviosa pero tratamos de mantener la calma por los niños sin embargo la preocupación crecía en nuestros corazones nos subimos al jeep y comenzamos a conducir por el desierto al principio todo parecía normal pero pronto noté que nos estábamos alejando de las rutas que habíamos recorrido anteriormente saqué el mapa turístico para comprobar nuestra ubicación y vi que estábamos dirigiéndonos hacia una zona que no estaba marcada esto me alarmó pero traté de mantener la compostura para no asustar a los niños fernando estamos yendo por el camino correcto pregunté tratando de ocultar mi preocupación si esteban no te preocupes conozco un atajo que nos llevará a un lugar increíble respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos su tono era tranquilizador pero había algo en su mirada que me ponía los pelos de punta a medida que avanzábamos el paisaje se volvía cada vez más desolado las formaciones rocosas y las dunas comenzaron a parecerse entre sí y la sensación de peligro se hizo más fuerte cuando vi que fernando tomaba desvíos que parecían no llevar a ningún lado mis hijos comenzaron a inquietarse y laura me miró con preocupación la falta de señal en nuestros teléfonos sólo aumentaba nuestra ansiedad finalmente después de lo que parecieron horas de conducir sin rumbo fernando detuvo el jeep en una zona completamente desértica y oscura miró hacia el horizonte y luego hacia nosotros su expresión ahora completamente seria aquí estamos dijo bajando del jeep y abriendo la puerta trasera vamos a bajar y montar el campamento algo en su voz me hizo sentir que no teníamos opción laura y yo nos miramos y sin decir una palabra supimos que teníamos que actuar le hice una seña a mis hijos para que se mantuvieran cerca y les susurré que íbamos a salir del jeep en silencio mi corazón latía con fuerza mientras evaluaba la situación buscando una oportunidad para escapar aprovechando un momento en que fernando estaba de espaldas abrimos las puertas del jeep y nos deslizamos fuera comenzamos a caminar hacia atrás alejándonos lentamente del vehículo fernando no se dio cuenta de inmediato pero cuando notó nuestra ausencia gritó a dónde creen que van sin pensarlo dos veces tomamos carrera hacia la oscuridad del desierto escuché a fernando correr detrás de nosotros pero no miré hacia atrás sentí como el corazón me latía con fuerza mientras corría con todas mis fuerzas asegurándome de que mis hijos y mi esposa estuvieran a salvo laura llevaba a mateo en brazos y sofía corría junto a mí sus ojos llenos de terror afortunadamente encontramos una pequeña duna detrás de la cual pudimos escondernos momentáneamente desde allí observamos a fernando buscando frenéticamente alrededor del jeep su linterna moviéndose en todas direcciones aprovechamos la oscuridad para seguir avanzando alejándonos cada vez más el terreno era irregular y difícil de recorrer pero no podíamos detenernos finalmente después de lo que pareció una eternidad vimos luces en la distancia era otro campamento turístico corriendo hacia él gritamos pidiendo ayuda los otros turistas y guías nos recibieron con sorpresa y preocupación les explicamos rápidamente lo sucedido y llamaron a la policía la policía llegó y arrestó a fernando nos dijeron que ya tenían informes de su comportamiento sospechoso pero no tenían pruebas suficientes para actuar hasta ahora afortunadamente no sufrimos ningún daño físico pero la experiencia nos dejó una marca profunda los niños estaban asustados y necesitaban consuelo mientras que laura y yo intentábamos procesar lo que había sucedido nunca supimos exactamente por qué fernando quiso llevarnos a esa zona desolada quizás tenía intenciones oscuras o tal vez estaba simplemente perturbado lo que sí sabemos es que nunca olvidaremos esa noche en el desierto y las actitudes extrañas que nos hicieron desconfiar de nuestro guía esta experiencia me enseñó a ser siempre cauteloso y a confiar en mis instintos desde entonces hemos sido mucho más cuidadosos al elegir nuestras aventuras y siempre aseguramos que haya múltiples referencias y verificaciones de cualquier persona con la que decidamos viajar además hemos aprendido a valorar cada momento en familia y a no dar nada por sentado sabiendo que las situaciones más inesperadas pueden ocurrir en cualquier momento el desierto con toda su belleza y misterio se ha convertido en un recordatorio constante de aquella noche aterradora aunque seguimos disfrutando de nuestras aventuras siempre llevamos con nosotros la lección de estar alertas y preparados porque nunca se sabe cuándo la próxima historia de terror se hará realidad llevábamos meses planeando este viaje al desierto mis amigas y yo habíamos decidido que era hora de una aventura épica algo fuera de lo común que nos permitiera desconectar de nuestras vidas cotidianas éramos claudia mónica laura y paula un grupo unido por años de amistad y mil historias compartidas la emoción nos invadía al pensar en lo que nos esperaba bastas dunas cielos estrellados y la promesa de experiencias inolvidables pasamos horas organizando cada detalle del viaje desde la elección del hotel hasta las actividades que haríamos queríamos asegurarnos de que todo saliera perfecto hicimos listas de equipaje compramos ropa adecuada para el desierto y nos aseguramos de tener todas las vacunas y permisos necesarios no dejamos nada al azar hablábamos todas las noches por videollamada para ultimar detalles y compartir la emoción laura siempre la más meticulosa nos recordó revisar nuestros seguros de viaje y paula con su espíritu aventurero encontró un tour con un guía que prometía llevarnos a los lugares más recónditos del desierto finalmente el día llegó volamos a una ciudad cercana al desierto y nos instalamos en un pequeño hotel que servía de base para los turistas que deseaban explorar las profundidades arenosas de la región los primeros días fueron perfectos visitamos mercados locales probamos comida exótica y disfrutamos de la calidez de la gente durante nuestras excursiones diurnas conocimos a otros viajeros y compartimos historias alrededor de fogatas nocturnas todo parecía ir sobre ruedas las dunas eran impresionantes el cielo nocturno era un espectáculo de estrellas y las actividades que habíamos planificado eran emocionantes y variadas exploramos cañones montamos en camellos y hasta hicimos sunboarding cada noche regresábamos al hotel cansadas pero felices listas para la siguiente aventura fue en una de esas noches bajo un cielo iluminado por millones de estrellas cuando conocimos a un hombre llamado karim parecía encantador con una sonrisa fácil y un conocimiento profundo del desierto nos contó historias fascinantes de sus travesías y en un momento de entusiasmo nos ofreció llevarnos a un lugar especial del desierto uno que pocos turistas conocían según él era un lugar mágico donde podríamos ver las dunas más altas y experimentar la verdadera esencia del desierto karim tenía una manera de hablar que capturaba nuestra atención nos explicó que había vivido en el desierto toda su vida y que conocía cada rincón como la palma de su mano su oferta sonaba demasiado buena para ser verdad pero su carisma y la forma en que hablaba con tanta pasión sobre el desierto nos convencieron nos prometió una experiencia única y diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora karim nos aseguró que sería una excursión segura y que él se encargaría de todo a pesar de las advertencias de otros turistas sobre los peligros del desierto su carisma y su conocimiento nos convencieron a la mañana siguiente partimos con él en su camioneta emocionadas por lo que nos esperaba el viaje comenzó de manera agradable karim nos contaba más historias mientras conducía y nosotras reíamos y disfrutábamos del paisaje después de unas horas llegamos a un lugar que parecía salido de un sueño dunas gigantescas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista con el sol del atardecer pintando todo de tonos dorados y naranjas era verdaderamente impresionante nos detuvimos en una duna especialmente alta desde donde podíamos ver kilómetros y kilómetros de arena karim nos sugirió acampar allí esa noche para poder ver el amanecer desde la cima de la duna nos pareció una idea maravillosa montamos el campamento y preparamos una pequeña fogata mientras karim nos seguía contando historias sobre las leyendas del desierto karim nos dijo que este era el lugar perfecto para acampar y que volvería pronto con más suministros y una sorpresa especial para la noche nosotras no sospechamos nada cuando se fue montamos el campamento tomamos fotos y exploramos los alrededores fue entonces cuando mónica hizo un descubrimiento perturbador en una zona apartada encontró huesos y otros restos que parecían humanos el miedo comenzó a apoderarse de nosotras intentamos llamar a karim pero su teléfono estaba apagado nos dimos cuenta de que algo andaba muy mal revisamos nuestras provisiones y descubrimos que nos faltaba agua y comida karim nos había dejado con lo justo para unas pocas horas empezamos a discutir qué hacer decidimos que lo mejor era mantenernos juntas y esperar a que karim regresara las horas pasaban y la situación se volvía más desesperada el calor del día era insoportable y la noche traía un frío que calaba hasta los huesos comenzamos a racionar lo poco que teníamos y a buscar una manera de protegernos del sol y el frío pasaron las horas y karim no regresaba el calor del día se hizo insoportable y la noche trajo un frío que calaba hasta los huesos empezamos a sentir la desesperación estábamos solas en medio del desierto sin agua ni comida y sin saber cómo regresar al hotel intentamos mantener la calma y racionar lo poco que teníamos pero con cada hora que pasaba nuestra situación se volvía más precaria laura comenzó a mostrar signos de deshidratación y paula estaba al borde del colapso nervioso mónica y yo tratábamos de mantenernos fuertes pero el miedo y la incertidumbre eran abrumadores nos turnábamos para vigilar esperando que alguien cualquiera apareciera pero el desierto era inmenso y parecía tragarse cualquier esperanza de rescate durante el día buscábamos sombra debajo de cualquier cosa que pudiera proporcionarnos la pero la arena reflejaba el sol y nos sentíamos como si estuviéramos en un horno la noche aunque más fría traía consigo sonidos extraños que aumentaban nuestra paranoia la tercera noche cuando ya pensábamos que no sobreviviríamos escuchamos el sonido de un motor a lo lejos era una camioneta de turistas que estaba haciendo un tour por el desierto corrimos hacia las luces gritando y agitando nuestras linternas por fortuna nos vieron y se detuvieron los turistas y el guía del tour nos ayudaron a subir a la camioneta nos dieron agua y comida y nos llevaron de regreso al hotel allí relatamos nuestra experiencia a las autoridades locales quienes tomaron nuestro testimonio pero no hicieron mucho más nos dijeron que karim no era un guía registrado y que probablemente había hecho esto antes con otras personas nunca volvimos a ver a karim las autoridades locales tenían la hipótesis de que él había llevado a muchas otras personas a esa zona remota del desierto pero no sabían con certeza por qué lo hacían y qué obtenía de ello nosotras logramos salvarnos gracias a la intervención fortuita de la camioneta de turistas pero la experiencia nos dejó marcadas de regreso a casa intentamos retomar nuestras vidas pero la sombra de lo que pasó en el desierto siempre estuvo presente nos mantenemos en contacto y hablamos de vez en cuando sobre lo que nos sucedió tratando de encontrar sentido a la traición de karim y agradeciendo la suerte de haber sido rescatadas el desierto que al principio nos pareció un lugar mágico y lleno de maravillas se convirtió en un recordatorio constante de cuán vulnerables somos ante lo desconocido y de cómo una decisión equivocada puede ponernos en peligro desde entonces soy mucho más cautelosa al planificar cualquier viaje y siempre verificó la legitimidad de los guías y operadores turísticos esta experiencia me enseñó que la confianza debe ganarse y que siempre debemos estar alertas incluso en medio de la mayor aventura llevábamos meses planeando esta expedición como paleontólogo siempre he estado fascinado por los misterios que guarda el desierto esta vez mi equipo y yo habíamos recibido información sobre un sitio potencialmente rico en fósiles un hallazgo que podría revolucionar nuestra comprensión de la vida prehistórica en esta región el equipo estaba compuesto por tres colegas experimentados laura especialista en fósiles de dinosaurios miguel experto en geología del desierto y carla una talentosa estudiante de posgrado que había demostrado ser invaluable en nuestras investigaciones anteriores nos dirigimos a una región remota del desierto un lugar tan apartado que la señal del celular se desvanecía a medida que avanzábamos el sol abrasador y la arena infinita creaban un paisaje desolador pero para nosotros este entorno era un tesoro esperando ser descubierto al llegar al lugar instalamos nuestro campamento base y comenzamos a preparar el equipo había una emoción palpable en el aire todos estábamos ansiosos por lo que podríamos encontrar el primer día transcurrió sin incidentes identificamos varias capas geológicas que parecían prometedoras y comenzamos a excavar con cuidado al segundo día encontramos los primeros indicios de fósiles fragmentos de huesos antiguos comenzaron a emerger de la arena confirmando que estábamos en el lugar correcto sin embargo a medida que avanzábamos las cosas empezaron a tomar un giro inesperado fue miguel quien primero notó algo extraño estábamos trabajando en un área que parecía contener una gran concentración de huesos al principio pensamos que habíamos encontrado los restos de algún gran dinosaurio pero a medida que desenterrábamos más fragmentos nos dimos cuenta de que estos huesos eran mucho más pequeños de lo esperado laura que tenía un conocimiento extenso en osteología observó los huesos con atención y frunció el ceño estos no son huesos de dinosaurio dijo visiblemente confundida son demasiado pequeños y frágiles parecen humanos esa declaración nos dejó a todos en silencio la idea de encontrar restos humanos en un sitio donde esperábamos descubrir fósiles de dinosaurios era perturbadora sin embargo seguimos excavando con la esperanza de entender mejor lo que habíamos encontrado a medida que avanzábamos la magnitud de nuestro descubrimiento se hizo más clara y más inquietante desenterramos decenas de pequeños esqueletos todos ellos claramente humanos lo más aterrador fue darnos cuenta de que estos huesos pertenecían a bebés y niños pequeños el estado de los huesos sugería que no habían estado allí por mucho tiempo en términos geológicos no eran restos prehistóricos sino algo mucho más reciente carla visiblemente afectada comenzó a documentar todo meticulosamente tomando fotos y notas detalladas pero el ambiente se volvía cada vez más pesado sentíamos una mezcla de horror y tristeza al ver esos pequeños esqueletos tan frágiles y en tal cantidad cómo habían llegado allí quién los había dejado en ese lugar tan remoto decidimos tomar un descanso y reflexionar sobre lo que habíamos encontrado nos sentamos en círculo en nuestro campamento intentando encontrar una explicación lógica miguel que había estado inspeccionando algunos de los huesos más de cerca compartió una teoría perturbadora he notado algo extraño en estos huesos dijo con una voz tensa muchos de ellos tienen marcas de incisiones precisas como si hubieran sido objeto de algún tipo de procedimiento médico laura sintió habiendo observado lo mismo es cierto no son marcas de depredadores ni fracturas naturales alguien hizo esto deliberadamente la idea de que estos niños hubieran sido sometidos a experimentos médicos nos dejó helados pero quién haría algo tan monstruoso y por qué decidimos investigar más a fondo en lugar de centrarnos en desenterrar más huesos comenzamos a buscar cualquier otra pista que pudiera arrojar luz sobre esta macabra escena miguel sugirió que buscáramos en un radio más amplio así que nos dividimos en parejas y exploramos los alrededores laura y yo encontramos lo que parecía ser una vieja instalación abandonada a unos pocos kilómetros de nuestro campamento la estructura estaba medio enterrada en la arena y su estado de deterioro indicaba que había estado abandonada durante años con precaución entramos en el edificio las paredes estaban cubiertas de polvo y la mayoría de las ventanas estaban rotas pero pudimos ver rastros de lo que alguna vez había sido un laboratorio en una de las habitaciones encontramos documentos viejos parcialmente destruidos por el tiempo y las condiciones del desierto los pocos fragmentos legibles hablaban de pruebas genéticas y experimentos de viabilidad fue entonces cuando nos dimos cuenta de la horrible verdad estos bebés y niños habían sido utilizados para experimentos genéticos cuando los experimentos fallaban y los niños morían simplemente los abandonaban en el desierto regresamos al campamento con la evidencia que habíamos encontrado carla y miguel estaban igualmente conmocionados por nuestra revelación sabíamos que teníamos que informar a las autoridades pero también éramos conscientes de que estábamos en una posición peligrosa si alguien descubría que sabíamos demasiado podríamos correr riesgo esa noche mientras discutíamos nuestros próximos pasos escuchamos el sonido de un motor acercándose una camioneta se detuvo a cierta distancia y vimos a un grupo de hombres descender no parecían turistas ni personas de la zona miguel con su experiencia en situaciones difíciles sugirió que empacáramos rápidamente y nos fuéramos sin hacer ruido con el corazón latiendo a mil por hora recogimos nuestras cosas y apagamos nuestras luces nos movimos en la oscuridad confiando en la luz de la luna para guiarnos caminamos durante horas intentando alejarnos lo más posible del campamento finalmente vimos las luces de otra expedición de turistas a lo lejos corrimos hacia ellos gritando y agitando nuestros brazos los turistas y su guía nos ayudaron a subir a su camioneta y nos llevaron de regreso a la civilización una vez a salvo contactamos a las autoridades y les entregamos los documentos que habíamos encontrado la investigación que siguió reveló una red de experimentos genéticos ilegales que habían estado operando en esa región durante años los culpables fueron arrestados pero las cicatrices de lo que vimos y descubrimos en ese desierto nunca desaparecerán nunca sabremos cuántos niños inocentes perdieron la vida en esos horribles experimentos pero al menos logramos detenerlos y evitar que más sufrieran el mismo destino desde entonces he continuado mi trabajo como paleontólogo pero siempre llevo conmigo el recuerdo de esos pequeños esqueletos y la promesa de nunca dejar de buscar la verdad sin importar cuán oscura sea y y y y y y y y